Estoy grabando para... está cayendo un fuerte aguacero bastante... ¡Arco! ¡Me juro! Creo que no se ve absolutamente nada. ¿Sí? No se ve nada. Eso, déjalo ponerle con la gente. Aquí está. ¿Qué se puede hacer? Quiero un carro, ¿no? Espero que no nos mate y quede... que en la cocina toque grabado el carro, ¿no? ¿Sí? No, no quiero hacer... que en la cocina de la cocina... que en la cocina... y que en la cocina de la cocina... Es una película, ¿no? Es una película, ¿no? ¡Muy bien! ¡Suscríbete!